En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo no vino a ser servido, sino a servir siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Qué difícil es cultivar en el mundo moderno el auténtico espíritu de servicio que predicó y practicó Jesucristo el Señor. Nos servimos de los demás para intereses mezquinos. Aparentamos ser servidores, buscando algún rédito o recompensa. La gratuidad del servicio, y una radicalidad que lleve al extremo de la entrega de la propia vida, implica, como lo explica en este pasaje el Evangelio, morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros intereses mezquinos, a la competitividad, al afán de aparecer, a la apariencia, etc. Tenemos que aprender de Cristo, porque donde está Jesús servidor, debían estar también sus discípulos y misioneros involucrados en el hoy de la sociedad. Pensemos en qué ambientes concretos Jesús servidor nos desafía hoy día a estar presentes. En qué realidades muy concretas de tu entorno debieras estar y tal vez no estás. Y si estás, ojalá, ocupando los últimos puestos, como el Jesús que se puso aquella noche de la Eucaristía a dar los pies y a darnos un ejemplo concreto. En este día, en que recordamos y oramos con mucho cariño por nuestros diáconos, involucramos la intercesión de San Lorenzo, para que en todos nosotros crezca el verdadero espíritu del servicio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Lorenzo, diácono, les bendiga a todos el Dios servidor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.